¡No! 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 La canada es repartida. ¿Vos sabés que la Tragana estén repartidas? Pasa que te vengo a pasar. Eso agita tu muerte. Pero eso va a venir cuando de repente tú lo vas a partir una. Vos sabés que tengo mi selecting vacuna. Que estás cerca. Eso no es bueno. ¿Qué? Tú me quieras dar un beso. No es repetida. Vos sabés que la natana es tener repartidas. Que me llaman a imperio, que me disparaste con Sony y te di a despedida. Te gané, te lo pido de batir, o te lo pido que me acogiste cuando soy calcón. O te mando con el flow, por saber que tu cráneo o queda en shock. ¡Gol! 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 ¡Gol